En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió no dejarse llevar por los pequeños celos o envidias porque son la puerta para la división. Francisco explicó que estas actitudes no son cristianas y destruyen la fraternidad. Esto es un enemigo, esto debe ser destruido, cacchado via y así se destruye la gente, así los enemigos destruyen las familias, pocos y todo. Quello, rodersi el fegato, siempre obsesionado con aquello. Esto ha sucedido a Caino y al final ha hecho fuera el fratello. Por último, el Papa invitó a rezar por aquellos a los que cada día destruimos con la lengua y por los que además son tratados como cosas y no como personas.